Un recorrido por la información de estos días, bueno lamentablemente el tema predominante sigue siendo la inseguridad, los ataques, los atentados, las ejecuciones en el estado de Guanajuato, en León o no se pasa días sin que aparezca una situación de este tipo y San Francisco del Rincón con esta situación de verdadera emergencia que está viviendo ayer fue un día particularmente sangriento marzo no parece disminuir en los índices que ya hicieron a enero y a febrero los meses con más violencia en el estado de Guanajuato y que han llevado a todos los índices a repuntar Jorge Hernández se encuentra conmigo, tiene el recuento de marzo y pues los hechos que ayer también se sumaron Jorge, ¿cómo estás? Bien, Hernando, pues sí, efectivamente como lo mencionas en León pues hemos vivido una jornada más que sangrienta porque se ha llevado pues las víctimas han sido pues también que al parecer son personas pues no involucradas en estos en estos hechos, ¿no? Ayer el más reciente que tuvimos fue en la colonia Villas de Nuestra Señora de la Luz este una persona de al parecer 29 años que se dedicaba a vender bolsas para la basura pues fue víctima de un ataque mortal, Arnoldo, una persona que se encontraba con él pues se percató que cuando lo atacan directamente se tira al suelo y alcanza pues a sobrevivir a la agresión pero se fue herido de, pues con un balazo en el muslo, Arnoldo, simplemente esto ¿Cómo ocurrió el atentado? Él estaba fuera de su casa en la calle Madre Santísima y pues llegan dos sujetos uno de ellos comienza a disparar ¿En automóvil o qué? Y escapan en a bordo de un sur color blanco, Arnoldo Luego nos fuimos pues el fin de semana, ¿verdad? También a hechos un poquito inusuales aquí en la ciudad encontramos atrás de una comandancia de la policía municipal, la delegación oriente el cuerpo calcinado de una persona que no se ha podido establecer cómo fue que... O sea, al otro lado de una comandancia de policía Sí, en la deportiva, en Camelinas, está pues en la parte trasera la comandancia de la policía ¿Y hay personal todo el tiempo ahí? Sí, y les encontraron pues este cuerpo adentro de un carro Mercury completamente calcinado, Arnoldo O sea, ¿lo habían calcinado en el lugar? Al parecer había indicios de que ahí le prendieron fuego, Arnoldo Esto se veía seguramente o se olía el humo del incendio del auto desde donde estaban los policías, ¿no? Están a un costado de ellos, como a contraesquina de... ¿Pero cuántos metros de distancia? Es que eran unos 200, 250 metros, lo de una unidad de... para hacer deporte prácticamente ahí están Y pues son hechos también pegados a las colonias San José del Refugio Y la colonia 10 de Mayo, pues donde ya sabemos que también... ¿Sin identificar? No, está sin identificar, solo se sabe que es el cuerpo de un hombre Y no hubo la forma de determinar la causa de muerte, Arnoldo Este... Fueron algunos de los hechos, Arnoldo Simplemente en marzo va un incremento en lo que son los municipios de León Luego Pénjamo, Acámbaro, Apacio del Alto, Celaya, Irapuato y Salamanca Este... También el municipio que ya ha incrementado en sus homicidios es el de San Francisco del Rincón Que este mes... Que ya venía desde enero y febrero Ya también ha mostrado... Y ayer hubo también episodios, Jorge Sí, casi cuatro hechos al parecer Que dejaron pues también a un hombre Esta información la tiene pues nuestro compañero Alejandro Sandoval Son cuatro hechos Con un fallecido y tres lesionados, Arnoldo Y pues sorprende, ¿no? Que el corredor de municipios donde se acumulan pues estos homicidios A ver, donde hay un operativo de seguridad Que ya tiene más de un mes que se anunció Un reforzamiento con policías estatales y ministeriales En León y San Francisco del Rincón Parece que no da resultados, Jorge Sí, decía el secretario que había disputa de grupos delincuenciales en estos municipios Y que pues con las detenciones que había de armas de fuego Pues nos demostraron pues que simplemente son estos momentos, Arnoldo Donde ya hay flujos de armas, las drogas ya están de por medio en las calles Y se notan los operativos, Jorge, tú te has dado cuenta, los vecinos lo dicen Hay patrullaje más intenso Pues mira, se pudiera decir que las personas que son detenidas son Pues ahora sí que les tocó la mala suerte de que les pasa el operativo Ahora no me traen las detenciones pero agarran, digo, trasgresadores de delitos menores Así es, Arnoldo Las faltas administrativas Sí, y pues durante estos 19 días que hicimos este recuento de asesinatos en el mes de marzo Pues nos marca que en 24 ciudades del estado son por lo menos 70 eventos que han dejado 75 personas fallecidas, Arnoldo En marzo En marzo Que lleva 20 días, 21 días Sí, hasta el conteo, hasta el día de ayer, 20, Arnoldo ¿Cómo pinta con respecto a enero y febrero, Jorge? Pues va casi casi a las, igual a las altas este mes, Arnoldo Tan solo la cifra del secretariado estaba actualizada hasta el mes de enero Y mostraba únicamente pues que era uno, venía de meses para atrás Sería enero uno de los, pues la punta, ¿no? De los homicidios Febrero, pues también a pesar de que fue un mes con pocos días, Arnoldo Superó los homicidios Y prueba de esto pues ha sido la ciudad de León En donde en un mes tuvimos 34 homicidios En el febrero 33 Y ahorita en marzo, Arnoldo, pues llevamos hasta el día de ayer Con el joven asesinado en Villas de Nuestra Señora de la Luz 16 homicidios en la ciudad de León Así están las cosas Rápidamente, Jorge, tienes datos del incendio que se desató Que fue el sábado por la noche Sí Del partido de León, ¿verdad? Sí, fue en la noche este incendio en una recicladora de la colonia Valle de León Cerca del bulevar Hermenegildo y la calle Tabachín Este, aquí eran tres Tenemos por ahí video, ¿eh? Sí, son tres empresas, Arnoldo Y hay, pues lo que estuvo ahí, lo que se quemó Hablaban también de contenedores de aceite Bueno, se quemaron autos Los vecinos hablaban de que se hubieran explosiones de tanques de gasolina Sí, fueron 32 vehículos, dos tolvas, dos pipas y tres tortones Más o menos son los vehículos que se encontraban ahí, pues calcinados Sin olvidar, pues que había contenedores, oficinas resultaron destruidas Cajas también, y pues una camioneta también, Arnoldo ¿La fábrica esta de reciclaje fue pérdida total? Son daños también totales, Arnoldo Actualmente estas fábricas están cerradas Por lo mismo de que están realizando, pues, investigaciones aquí No había, pues, afectaciones vecinas Porque mencionaban que en las casas aledañas hubo, pues, también daños Pero hasta estos momentos, pues, no se ha presentado a denunciar este hecho, Arnoldo Que también se desconoce qué fue lo que, pues, lo que originó este hecho Pues decían que un incendio en un baldío aledaño Llegó hasta las instalaciones de la fábrica Probablemente los automóviles Y eso era lo que explicaban que podía haber provocado este incendio Que sí preocupó mucho Hubo desalojos de viviendas Sí, desalojaron a los vecinos de la unidad obrera Valle de León Y aproximadamente a 600 personas, Arnoldo Se ocuparon aquí los cuerpos de emergencias Protección civil, bomberos, la policía municipal Y realmente, pues, las llamas eran impresionantes Porque desde lo lejos y en cualquier punto de la ciudad A pesar de que ya, bueno, la oscuridad Hacía que se viera en cualquier lugar, Arnoldo Viendo la magnitud de, pues, de este... De este percance, Arnoldo Este incendio Muy bien Creo que no logramos ahí pasar las imágenes Porque sí se veía realmente Sí, mira Imágenes de vecinos De gente que iba pasando por el lugar Muy impresionada Porque esto era a las 9, entre 9 y 10 de la noche Aproximadamente Son momentos cuando, pues, está todo en llamas Este, los policías A los vecinos los están Pues, resguardando, ¿no? Su seguridad, su integridad Porque, pues, también cerca de todas estas casas Hay tanques de gas, Arnoldo Incluso decían Que pudo haber sido alguna obra De las empresas que están abriendo Haciendo obras públicas Pero, ¿no? Este, aquí ya después salió la información De que había sido un incendio En un terreno baldío aledaño Pues, que llegó a la... A la zona de bodegas De estos inmuebles Donde, pues, se incendiaron todo Se incendiaron, pues, los contenedores Con diésel, aceite Y, pues, los vehículos que se encontraban, Arnoldo Jorge, bueno, muchas gracias Sí, sí, esto ocurrió el sábado por la noche Y la contaminación debió dispararse No sé cómo También los... Es reciente, pero eran Mucho humo muy negro Muchas partículas Y seguramente también afectó La calidad del aire en León Que ya de por sí Con días normales Resulta muy fácil Que tengamos aire De calidad no satisfactoria Jorge, aquí lo dejamos Seguimos pendientes Sí, Hernando Hay una sesión de ayuntamiento En San Francisco del Rincón Ahí está nuestro compañero Alejandro Sandoval Gracias por ver el video Gracias por ver el video